¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Ayer jugamos la primera misión secundaria del DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y la verdad es que fue muy entretenida. Además, hemos conseguido las dos habilidades del señor Pikuhan que pronto enseñaré en el canal. Pero ahora estamos con las misiones secundarias nuevas de este DLC 12. Para enseñaroslo a todos vosotros, antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros que me podéis seguir en Instagram y en Twitch. Sobre todo en Twitch, donde hacemos directos, donde jugamos al Xenoverse, donde jugamos míticos juegos de consolas como PlayStation 2. Lo tenéis en la descripción. Únete a la Saiyan Squad, directos Twitch, le dais al link, me seguís que es gratis y a disfrutar de los directos de Mark con la nueva cámara, con nuevo setup, con todo. Chicos, ¿qué os parece si vamos a la misión secundaria de hoy? Que realmente promete ser muy, muy apasionante. Bien, vamos a intentar sacar todas las misiones en Z, aunque puede ser que a lo mejor en Z todo no lo pueda sacar, no lo pueda organizar. Pero la de ayer, que es la ofensiva del más allá, la conseguimos. Hoy vamos a ir a el superplan del número 17. ¿Qué nos va a guardar el número 17? No lo sé. Vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Y bueno, para empezar tenemos como enemigos al Android de número 17, lógicamente, a Trunks, a Up, a Pan, a Goku GT y a Piccolo. Esto, más que nada, vamos a intentar ser villanos, ¿no? Podemos ganar aquí la ropa de Jain, de la madre de Goku. Haré un vídeo más adelante sobre esto, sobre cómo conseguirlo y sobre cómo hacerlo, ¿vale? Pero ahora vamos a jugar la misión. Tenemos un diseño que es el 90, tenemos dos almas como has despertado mi poder real y no perdonaré a quien gane a mis camaradas. Y la trama es la siguiente. El Android de número 17 contra sí mismo quiere ser super número 17 y dominar el mundo. Lucha con él contra los defensores de la Tierra. Yo como enemigo veo ahí a Goku. Pero bueno, vamos a seleccionar nuestros compañeros que nos van a ayudar en esta misión. Yo lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Voy a ir con mi precioso personaje, que ya lo conocéis, y tenemos que ir, gente, del universo alternativo, con nuestro Goku Super Saiyan 4 y con nuestro Vegeta Super Saiyan 4. Tenemos que ir con nuestro Vegeta Super Saiyan 4 y Goku Super Saiyan 4 dorados a esta cita. No pueden fallar, no pueden faltar en esta ocasión, ¿no? Os recomiendo a todos que le deis al botón de like porque esta misión que se viene va a ser apasionante. Super plan de super número 17. Yo lo dejo ahí. Yo voy a recargar el Ki. No sé mis compañeros, pero yo... El Ki lo voy a recargar. Vamos con un luchador infernal, ¿eh? Ah, vale. Es una misión secundaria de una línea temporal alternativa, digásemos. Es una línea temporal alternativa. Increíble, dude. Vale, lo reviento. Lo reviento. Ya sabéis que a mí me gusta muchísimo el rugido gigantesco. De hecho, es mi habilidad preferida, por así decirlo. Vale. También me gusta combinarlo con puño sofocante, Kamehameha dirigido. Por ejemplo, el Kamehameha divino, que está muy bien. Está muy bien fallar, también. Este se lo ha comido. Este se lo ha comido con patatas. El Android 17 hoy no cena. Porque se lo ha comido con patatas. Hay que decir la verdad, ¿eh? Mira, se pira. Le hemos calentado. Le hemos calentado y dice, me voy de aquí. Me voy de aquí que me revientan. Pasa nada, vamos detrás de él. Vamos detrás de él. ¿Para dónde se ha ido? No veo la puerta, ¿eh? No veo la puerta. Se debe de activar. Se pira. El infernal se pira. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Ahí le he dado a alguien. Ahí a alguien le he dado fijo. Mira, vamos a eliminar a Pan. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto esa, eh! ¡Pan! ¡Qué falta de respeto esa! Yo no te he enseñado eso, ¿eh, Pan? Vale, Pan se va fuera, ¿eh? ¡Pan! ¡Pan! Se va ahora mismo al carrer. Pan se va al carrer. Los Super Saiyan 4 me están funcionando bastante bien, la verdad. ¡Olé! El 17, como ha venido ahí pegando un quiebro, una vuelta. No pasa nada, si está todo controlado. 17, no hace falta que vengas. No hace falta que vengas, Super 17. De hecho, ni me transformo. Ni me transformo, gente. Ni me transformo. Venga, up. Para tu casa, a estudiar un poquito. ¡Venga! Y ahora vamos... Eh, Trunks. Venga, deja la tontería ya, Trunks. Deja la tontería, que te veo muy nervioso. Te voy a calmar un poco, ¿vale, Trunks? Venga. Para tu casa, Trunks. Recargamos el ki, como siempre. Me falta poquito. Piccolo, Goku y Pikuhan. Me encanta. Mientras no me tarjetean, como digo siempre, gente. Mientras no me tarjetean, vosotros meditación, si la tenéis, con los DLCs. Recargamos el ki. Muy importante, recargar el ki. Muy, muy, muy importante. Recargar el ki. Ya está. Vamos para arriba. Y a Goku le doy. Y si me llevo a alguien por el camino, mejor. Porque están todos juntos. Al ser tres y estar todos juntos, normalmente siempre te llevas a alguien por el camino. Siempre. ¿Veis? Aunque estén peleando aquí, no me tarjetean. Y como no me tarjetean, pues yo aprovecho y tiro el rugido gigantesco. Goku se ha ido fuera. Queda Piccolo, que está ahí mareando un poco. Han eliminado a Goku, ¿eh? Ahora sí que... Ahora sí que necesito... Ahora sí que necesito cuerpo a cuerpo. Perfecto. Piccolo está un poco... ¡Hostias! ¡No, hombre! No, hombre, Piccolo, eso no se hace. Eso no se hace, Piccolo. Y como no se hace... Toma. Como no se hace... ¡Pa' tu casa! Me están saliendo redondas las misiones, ¿eh? A ver, Piccolo, ¿cuánta vida le han quitado? Vale, perfecto. Es momento de recargar. Es momento de recargar toda la energía. ¡Oh! Super Saiyajin 4. ¡Misete aro! Y se levanta Goku. No sé por qué me da que va a venir Gogeta. No sé por qué me da que va a venir Goujira. No sé por qué me da que va a venir Goujira. ¡Uf! Están haciendo mucho daño, ¿eh? Están haciendo mucho daño, gente. Venga, que mis Gokus dorados lo conseguirán. Mis Gokus dorados lo conseguirán, gente. Mira, un Goku se va afuera. ¡Uy! Se lo ha parado. ¿Vale? Creo que es momento para transformarse. Creo que es momento perfectamente para transformarse. Se están pegando delante mía. No me están pegando a nadie. No me está pegando a nadie. O sea... No me está pegando a nadie. No pasa nada. Pasa nada, gente. Uno me llevo por delante. ¿Qué es Goku? ¿Y Vegeta? ¿A Vegeta no le habéis hecho nada, gente? ¿A Vegeta no le habéis hecho nada? Por favor. ¿Por favor? Que no es tan bueno, ¿eh? Vale, vale. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Vegeta, si ahora mismo te envío para tu casa. Mucho ki tiene, ¿eh, Vegeta? Muchísimo ki. Pero contra la Saiyan Squad, Vegeta no puede hacer nada. Contra la Saiyan Squad es imposible pelear. No lo intentes, Vegeta. No vas a ganar. La Saiyan Squad unida jamás será vencida. Sí, sí, sí. Los Saiyans están aquí. Sí, sí, sí. Los Saiyans están aquí. Sí, sí, sí. Los Saiyans están aquí. Ah, hombre. Gojeta. Ah, pues no. What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué esta trama? ¿Te has traído a Goten? Android 17, eso no se hace. Malo. Malo malote. Malo malote. No pasa nada. Don't worry, be happy, gente. Don't worry, be happy. No pasa nada, hombre. Mira, a este le engancho. Me ha roto la resistencia. Vale, vale, tranquilos. Lo tenía preparado. Tranquilo, hombre. Fuera. Me has jodido, eh, Trunks. Pues te jodo yo a ti ahora. Vale. ¡Qué pesado! Vale, uno menos. Hay que eliminarlos rápido, ¿eh, gente? Hay que eliminarlos rápido. Los voy a intentar apartar de ahí. No sé si voy a sacar Z, sinceramente. Pero lo que voy a hacer ahora no le va a gustar al androide. Fuera. Es que no les doy. Si les dieces, sería mejor. Venga, para arriba el ki. Venga, para arriba el ki. Vamos, Mark Yosin. Eh, le he dado. Me está mareando ya, ¿eh? Tú la has buscado. Tú te la has buscado. Tú te la has buscado, tío, androide. Fuera. Fuera, 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 fuera. Está la cosa chunga, ¿eh? Pues mira, me lo he cargado. Y vamos a por Sun Goten. Goten, ven aquí. Deja ya de pelear, Goten. No lo intentes, Goten. Fuera, rama de definitivo. Hemos hecho nosotros el definitivo, ¿eh? Hemos hecho nosotros el definitivo. Ha sido muy interesante esto. Ha estado bien, muchísimas gracias. No pasa nada, Super 17. Aquí estamos para ayudar a la Saiyan Squad y ayudarlos a todos. Creo que, de hecho... Creo que no ha acabado, ¿o sí? Vale, ha acabado meditando, me ha encantado. Bueno, gente, pues Z otra vez. Como ya sabéis, bonificación de experiencia. Hemos ganado parte de la ropa de Jine. Lo estáis viendo ahí, parte de la ropa de Jine. Que es interesante. Y ya está, no nos han dado diseños, ni nos han dado nada. Esta misión me ha gustado bastante. Es entretenida. Peleas contra personajes de Dragon Ball GT. Recomiendo que os llevéis personajes de GT, como yo he hecho en este caso. Y nada, nos vamos a ver en el siguiente vídeo de misiones de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, quedan dos más de este gran DLC que vamos a disfrutar aquí en el canal. Muchas gracias por seguirme. No olvidéis dar el like, activar la campanita y seguirme en Twitch y en Instagram. Lo tenéis en la descripción. Muchas gracias, Saiyan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.